Dar un puño, todo lo que desprenden es culto No seas nazi, me dice otro caraculo Los nazis son otro rebaño, orgullo Sois lo mismo, metafísicamente hablando Por tanto yo seguiré esquilando La máscara de la moda les ofrece placer Pero la cosa es que solo saben pacer Al ritmo de la moda Y mañana que toca, pues mañana toca A comer, hostias A comer, hostias A comer, hostias Así que tras esquilar empiezo a golpear Hay más de un cabrón que no para de llorar La verdad es que me cuesta concentrarme No lloréis por favor, tratad de pegarme Uno amaga y me roba la esquiladora Pero me saco de la manga La moto sierra así aquella de Cajero y remedios, joder Es normal que así me crea Dios Le digo a un lerdo que está lleno de rajas Ve al barbero y dile ¿Me la rebajas? Otro me cuenta, yo tenía barba de antes Pues como no tengas justificante La sangría aumenta y entra la policía Anda mira, uno también porta barbita Me gritan, suelte la moto sierra Capito, se la lanzo y los decapito La sangre me llega hasta los tobillos Tiro los putos libros al suelo Allí es donde deberían estar Siempre con DJ Pazae Y de pendiente Bueno, ahora ya tengo que despedirme Siento ser un poco huraño Pero no te acerques demasiado Que no seré yo El pienso que Alimente a tu rebaño No No Ello está muy lejos Pero os necesita cerca Ello os ama, os amamanta, os alimenta Proyecta noticias y solo habláis de ellas De lo que ello quiere que habléis por ello Sois a la vez cebos y presas, ceros y unos Ello tiene todo atado y ordenado, oportuno Entráis en su juego casi sin quererlo Ello mueve su cuello y da el visto bueno Ocio y negocio hoy ya son lo mismo Sin negocio era negación de ocio El no ocio y los tontos opinando, creyéndose listos Y ello descojonándose desde su abismo Solo hablas de lo que ello quiere que habléis Vuestros temas de conversación no son vuestros Ello está presente siempre pero nunca lo veis Ello vende noticias, las compráis oyéndolas Ello os coloca jaulas cerebrales Pero ya no hay nadie tras los barrotes Antes hombres fueran códigos de barras Ahora ya descodificados no son nada Joder, ya no hacen falta ni garrotes Ello anda de vacaciones, harto deprimido No pensaba que fueseis tan dóciles Sin sentido, verás, forma sin contenido Conocen muy bien los derechos y deberes Pero pobres, no saben nada del hombre Del poder de su mente, ultranatural, obvia Las leyes físicas pronto serán historia Sí Podré tapar Podré tapar Hablan de la educación pública Cuando lo público y lo privado son dos caras De la misma moneda, dos caras de la moneda Intereses económicos paralelos Cuando hacen falta secantes Brechas burbujeantes, machetes incandescentes Que brote la sangre desde el púlpito Para que beba el público Y bajen los dioses a fornicar con las cabras Oh, lo causto La única educación honesta posible Es la educación privada de lo público Pues lo público es simplemente la suma De los diferentes privados Y para ser privado Hay que tener una propiedad que proteger No hay arrobas de trigo para el campesino Pero en el teclado sí hay arrobas E-M-M-V-I-N En la indiferencia que no es pasividad No me jodas Quien no compra Hace más daño que el que roba Ello te subroga Todavía más Si te quejas Necesita la interacción de las ovejas Las redes sociales le vienen de coña Mantienen las superestructuras Más allá de las personas Son otro tipo de rejas Lo que no se ve Ya no impresiona De lo que no proyecta Ello no existe Ni siquiera procura Erradicar los quistes Porque no le molestan Mientras mantenga su protagonismo en la cresta El monopolio de su empresa Se presta A todos menos a ser ignorada A todo menos a ser ignorada Abre bien los ojos monada Ello vende ciencia Pornografía Rap hardcore Músicas modernas Ultra violencia Lo que sea para pro Seguir con su pre-eminencia Accepción de su SKU Tenga SACIÓN El 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 Klein El 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Es mejor este mundo que el que había antes? Yo me rebelo contra este progreso ¿Qué ha hecho de nosotros el progreso y la civilización? Máquinas y maravillas ¿Han construido grandes ciudades? Sí ¿Han alargado la vida? Sí ¿Han conquistado la naturaleza y creado un gran mundo? ¿Acaso es más alegre ahora que en los viejos tiempos? ¿Cuando la vida era corta, feliz y el diablo estaba a la fecha? ¿Qué importa? ¿Qué podemos hacer? Revelarnos, revelarnos, ahora es el momento ¡Alto! ¡Basta ya de progreso! Supón que le gritase al mundo ¡Pongamos fin al progreso! Podía hablar Hablar Tengo derecho a hablar Sí, pero ellos lo escucharán a usted Lo escucharé Confía en ellos Si les grito ¡Despertad! ¡Levantaos! ¡Frenemos el progreso antes de que sea tarde! ¡Volvimos 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 el progenitor? ¡Volvimos el progreso antes de que sea tarde! ¡Volvimos el progreso antes de que sea tarde! La esclavitud que ellos se imponen hoy, la impondrán mañana sobre todo el mundo. Es que el hombre no va a descansar, no va a ser libre. Llegará un día en que todos vosotros os veréis obligados a explorar planetas extraños, y lugares abominables más allá de los estrellas. ¡Basta de progreso! ¡Focamos fin a este progreso ahora! ¡Que este sea el último día de la era científica! Nadie hubiera creído a finales del siglo XIX que la vida humana estaba siendo observada desde los mundos infinitos del espacio. Nadie habría podido soñar que estábamos siendo estudiados como se examinan bajo un microscopio los organismos en una gota de agua. Pocos hombres admitían incluso la posibilidad de vida en otros planetas. Sin embargo, a través del abismo espacial, mentes infinitamente superiores a las nuestras dirigían su coniciosa mirada hacia esta tierra. Y lenta, pero inexorablemente, dispusieron sus planes contra nosotros. ¡Suscríbete al canal! La ciencia impersonal destrozará la sociedad piramidal, legocentrista en su primer milenio, la neohumanidad adorará el charco primigenio, después llegará la brutal iconoclastia contra todo pasado orgánico, la no organización helicuidal de amor amorfista.